Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Aquí en el Congreso hay reparos sobre la propuesta de crear una comisión especial que se encargue de sacar adelante las leyes que permitan los acuerdos a que lleguen las FARC y el gobierno en La Habana. Para algunos representantes a la Cámara, si bien el Gobierno Nacional está en la búsqueda de mecanismos que permitan la implementación de los acuerdos a los que llegue con las FARC, estos deben ser cuidadosos de no atropellar la ley. Incorporar mediante un acto legislativo la presencia de los guerrilleros en una comisión especial para modificar la Constitución generaría de alguna manera una sustitución de lo que ha sido la voluntad del constituyente primario, del derecho a elegir y ser elegido, pero por el pueblo colombiano y no mediante un acto legislativo que ordene esa posibilidad para los guerrilleros. Otros parlamentarios rechazaron la idea. No es de bien o no se ve bien visto que hoy se quiera suplantar una de las ramas del poder que es el legislativo que tiene unas funciones, el ejecutivo tiene otras y el legislativo y el judicial otras de manera pues que nos oponemos rotundamente a ese congresito. Por ahora el gobierno nacional ha adelantado reuniones con el legislativo para escuchar su punto de vista frente a la posibilidad de crear una comisión especial que permita acelerar la implementación de los acuerdos del proceso de paz.